Los 6 mejores productos para disfrutar del Super Punk como nunca antes. New Super Mario Bros. U-Deluxe es uno de los mejores juegos que he jugado en mi Nintendo Switch. El juego es muy divertido y emocionante. Los gráficos son impresionantes y las animaciones son geniales. La música es genial y me hace sentir nostálgica por los antiguos juegos de Super Mario Bros. Las habilidades de los personajes son importantes para avanzar en el juego, y el modo multijugador es muy divertido y competitivo. Recomiendo mucho este juego para los fanáticos de Super Mario, y de los juegos de plataformas en general. Hola, he estado jugando Super Smash Bros. Ultimate en la Nintendo Switch y es simplemente increíble. Este juego es una obra maestra de la diversión y la emoción. Tiene una gran variedad de personajes para seleccionar y jugar, lo que hace que cada partida sea única. El modo de juego en línea también es genial, y te permite conectarte con otros jugadores de todo el mundo. Definitivamente recomiendo este juego a cualquier amante de los videojuegos. Es sin duda uno de los mejores juegos de la Nintendo Switch. El LEGO Marvel Super Heroes 2 para Nintendo Switch es sorprendente. Tiene muchos personajes diferentes de Marvel para elegir y un montón de niveles interesantes. Me encanta el hecho de que los personajes tienen habilidades específicas que son importantes para completar los diferentes desafíos. La jugabilidad es realmente buena y la física es mucho más realista que en los juegos de LEGO anteriores. Me gusta que puedo jugar con un amigo en el modo de dos jugadores. En general, este es un gran juego y lo recomiendo a cualquiera que sea fanático de Marvel o de los juegos de LEGO. La mini consola retrojuegos arcade es genial. Viene con más de 600 juegos clásicos, por lo que nunca me aburro. Es muy fácil de usar y tiene un tamaño perfecto para llevar a cualquier parte. La calidad del sonido y la imagen son excelentes, lo que hace que la experiencia de juego sea aún más divertida. Además, es muy económico y una gran opción para regalar. Recomiendo ampliamente este producto a todos los amantes de los videojuegos. Acabo de adquirir la consola Retro SF900 y estoy impresionado con todo lo que ofrece. Los más de 10.000 juegos preinstalados de diferentes consolas, incluyendo SNES, NES, GB, Mega Drive, MAME, PSX, Final Burn y Neo Geo, son una locura. Además, la función de guardado de partida, es una gran ventaja y me ha salvado muchas veces. Además, el hecho de tener conexión HDMI hace que pueda disfrutar de mis juegos antiguos en la televisión de mi sala de Star. Estoy muy feliz con mi compra. He estado jugando el Sega Mega Drive Classics en mi PlayStation 4 durante varias semanas y no puedo estar más satisfecho. Este juego es una colección de más de 50 juegos antiguos de Sega, todos ellos remasterizados para la plataforma actual. La lista incluye todos los clásicos de Sonic, Phantasy Star y Streets of Rage, lo que hace que sea una experiencia nostálgica e increíblemente divertida para los que crecimos con estos juegos. La jugabilidad es excelente y los gráficos mejorados hacen que los juegos nunca hayan lucido mejor. Definitivamente lo recomendaría a cualquier fanático de los juegos de antaño. ¡Nos vemos en el próximo video!